Este es el IESER, el día en que recibió la certificación en la que el SENA y Fundesmat lo acreditan en su oficio. Yo estoy certificado y que he estudiado para aprender y ya no me pueden decir, no que esto es así porque yo ya aprendí como ya tengo un valor, algo que me acredita, a que yo sí sé lo que sé realmente. Lograr la certificación de competencias es tan importante como tener el título universitario. Significa que usted está acreditado en sus conocimientos, técnica y en los procedimientos que utiliza en el desempeño de su oficio. El momento de recibir el diploma fue un momento indescriptible, fue algo muy agradable. Y si para el IESER ese momento fue único. Que yo nunca imaginé que fuera aprender a atender una cama, pero lo aprendí. En sí son cosas que le dan valor a la vida personal de uno y a la vida laboral. Imagínese en el caso de Lady. Mi sueño pues, tener un buen empleo, salir adelante, que no me falte nada, ni a mí ni a mi familia. Ella sigue empeñada en aprender más de su oficio. Aprendí de todo, cómo atender a los clientes, el comportamiento de uno como trabajador, lo que es de mesero, en los restaurantes y el arreglo de habitaciones en camarería. Lo mejor de su historia, escuche. Encontraba sin empleo y ahorita que tengo la oportunidad de trabajar aquí en este hotel, me ha parecido una muy buena oportunidad. Todos los programas de formación y certificación que nacen en el seno del Gran Acuerdo Social y que impulsa el sistema de gestión laboral, Pilar Talento Humano, están pensados en preparar, en lo técnico y lo humano, mayor volumen de mano de obra local productivo y competitivo para los sectores que más empleo generan y más personal necesitan.